Vayamos arrancado con la información porque resulta que Marta Figueroa llama mentirosa a la cantante Yuri ¿Cuál es la razón? Pues la mentira aparentemente es el negar una relación con Cheyenne Con el tío, con el padrastro, con el padre, con el que todo mundo quiere que sea familiar de él ¿Por qué? ¿De qué hablas? ¿De qué estamos hablando? Todas las tías, todas las señoras dicen, ay mijo, tu papá Cheyenne, ay mijito, ¿te acuerdas cuando estuve con Cheyenne? Todas en su imaginación dicen haber andado con Cheyenne Y Yuri lo niega, ¿cómo está eso? Exactamente A mí lo que se me hace raro es que lo niegue, pues habló de su vida sexual cuando recién salió, pues digamos cuando recién se, ¿cómo se dice? Se convirtió en cristiana, ¿no? Entonces reveló todos sus pecados, ¿será porque está casado él o porque estaba casado en su momento? Pues mira, resulta que en la entrevista con Jordi Rosado, la pregunta fue directa, se abduo con Yuri, con Cheyenne Y entonces Yuri dice, no, 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 dijo, te lo juro por Dios, le dijo, te lo juro que no, que nunca, que se me fue vivo Que nunca hubo nada, que cuando grababan volver a empezar la telenovela, él venía acompañado de su suegro Y que entonces era como custodiado de alguna manera, como que ahí, no toque, no toque, no toque, cochino, no, no, no mueva esa mano Cosas así, eso fue lo que dijo Yuri Marta Figueroa en el programa Con Permiso dice que Yuri miente, que a ella le tocó ver, porque ella iba en el mismo avión Con Laureano Brizuela, ya ves que eran muy cercanos, Laureano y Marta Sí Iban ellos dos y le tocó ver a Yuri y a Cheyenne muy acaramelados en un avión, muy abrazaditos, durmiendo Pues a lo mejor nomás fue en esa ocasión y no anduvieron, nada más tuvieron su momento feliz, ¿no? Pues que eso tampoco lo acepta Yuri Ah, tampoco O sea, Yuri dice que no hubo nada de nada, que se le fue vivo, esa es la palabra que utilizó Y en este caso Marta Figueroa dice que en el avión estaban hasta tapaditos con la misma cobija, abrazados O sea, de que dice que hubo romance, pero entonces ahí el asunto es que pues Yuri era la otra, ¿no? Porque él ya estaba casado Entonces creo que eso es lo que a lo mejor a Yuri la hace no confesar esta relación Que aparentemente sí tuvo con Cheyenne El caso es que Marta Figueroa le dice, yo los vi, eres una mentirosa, mientes con todos los dientes y punto Bueno, pues si Marta lo dice, y si Yuri lo dice, ya no sé, quieren creerle El que Yuri lo juró por Dios ¿Y Marta? No, pues Marta no Marta nada más dice que lo vio Vamos a saludar a nuestros faranduleros Este día en el canal en vivo está Corazoncita Full Bienvenida Corazoncita Está Fabiola Mendoza, está Darío Oye, que nos digan a quién le creen Esteban, claro Que nos digan Rita Morales, Xochitl, Adrián Abdel de la Rosa, Andrea Cruz Y vamos abajo, a ver, a ver, a ver Tenemos dos superchats A ver a quién le creemos Tenemos dos superchats en azul Manny Aguilera nos manda 75 pesotes y dice hola de éxito Y Jesús, feliz inicio de semana, muchas gracias Hola Manny, bienvenida Mis Only Fans, Jesús Ibarra Aquí están mis incondicionales Gracias, gracias, gracias por acompañarme Y tenemos otro superchat de Alejandra Leite Ale, bienvenida, muchas gracias Nos manda 20 pesotes mexicanos Y dice hola chicos, feliz inicio de semana y bendiciones Gracias Ale Para ti mi Ale Un beso Dice aquí María Segura Yo creo que anduvo con un integrante de los chamos Ah sí, sí, por supuesto Con Gabriel, el chamo Gabriel Con él se anduvo Sí, sí, sí Pero de malta sudada Con Oscar a pie, Oscar a pie Sí, también, también anduvo con él Pero finalmente fueron de malta sudada Esos fueron con el permiso de la señora La señora madre De la señora Dulce Canseco No, Dulce la cantante No, no, no Que por cierto, viste el Tú viste el concierto, ¿no? Sí, vi el fin de semana el concierto de Grandiosas A mí me quedó a deber Como la primera vez que el concierto también fue medio complicado Aquí no fue tan complicado No nos las treparon a la patrulla ni nada A las grandiosas A quienes no sepan de qué estoy hablando Es un concierto de cantantes ochenteras Donde estuvo María Conchita Alonso Karina Dulce Y Jeanette Jeanette Que regresaba a México No, que regresaba, que nunca había venido Pues sí Sí, es cierto Era la primera vez Ajá Y la gente la verdad Es que la recibió con un súper aplauso La recibieron así con mucha Con una gran ovación En resumen Les digo que el concierto Pues estaba bien cuando cantaban sus éxitos Pero se aventaron alrededor de 50 minutos De puro Armando Manzano No, ya Cómo me choca cuando hacen homenajes que nadie les pidió Nomás porque se acaba de morir el famoso Y que nada tiene que ver Y que nada tiene que ver Estos homenajes son un poco oportunistas Porque no son homenajes del corazón Pues fue como para meter a otros A otros que no eran grandiosas, ¿no? Hasta Pancho Céspedes Exacto O sea, si estás viendo un concierto de De Lisette O de Aranza Vas a entender que canten de Manzanero Porque fueron sus musas Ajá ¿No? Porque sus mismos discos tienen canciones de oído Pero ellas no estaban en grandiosas No son conceptos Exactamente Pero las grandiosas, ¿qué onda? Pues es que si tú vas a oír Que si el lobo Que si ¿Cuál es la de Karina? Acaríciame Puras de esas de las No, Karina cuál acaríciame Pues la canta, la canta Es que Karina canta las de todas No, es Y entonces que te meten a Manzanero Pues no En resumen María Conchita Pues muy bien En su mayoría No es la primera canción Como que batalló mucho Pero ya después súper bien Dulce Igual espectacular como siempre Janet Muy este Muy Muy Janet ¿Eh? Muy Janet Ajá Pues mira A ver, ¿te gustó o no te gustó Janet? No Bueno Pues era No No, no me gustó La que más me gustó fue Karina O sea, Janet ya no canta como antes Ya no No, sí Pero haz de cuenta que Yo no sé O sea, parece como Como si se hubiera retirado Yo sé que nunca se retiró Yo sé que siguió cantando en su país Sé que sigue con su carrera Y su voz Verdaderamente está impecable Pero a lo que me refiero Es a la expresión corporal No hacía contacto con el público No, la veía es muy insegura Y la producción ¿Qué tal? El escenario Todo Porque no era en un auditorio Era un centro de espectáculos Un salón Un centro de fiestas Un salón de fiestas Lo único que encontró Hugo Mejor Ajá Y este No sé No te puedo decir Que les puedo aplaudir Que fue guau Que no Pero ¿Cuál fue la grandiosa Que brilló más? Por ejemplo Karina 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 Su voz es mucho más precisa Es muy buena cantante Es muy carismática Es muy agradable O sea Creo que tiene muchas cualidades Karina Definitivamente A mí me parece La mejor de las cuatro Este Cada una tiene su trayectoria Cada una tiene algo A Dulce le escuché Como un gis en su garganta Un poco en particular No sé si le dio el bicho Y a lo mejor Apenas se está recuperando Pero había un gis raro Que yo detecté Que no Que estaba batallando Porque A María Conchita Si le dio el bicho ¿Cómo cantó? Ah no La primera canción Estaba ahogándose Ok Y ya después recuperó Ya como que después Agarró un poquito el ritmo Pero como si se notaba Que pues Sus pulmones No están al 100 ¿No? Ok O sea entonces Así fue más o menos Lo que se vivió En el concierto De las grandiosas Donde cabe destacar Yo pagué mi boleto Entonces como yo pago Mis boletos siempre Me puedo dar el lujo Entre comillas De venir con ustedes A decirles la verdad ¿No? Porque a lo mejor Muchos de mis compañeros Y colegas La verdad es que Por un canapé O por un boleto Se venden Es que aunque Aunque les regalaran El boleto Tendrían la obligación De decir si les gustó O no les gustó ¿No? Pero no lo hacen Pero se sienten Condicionados Mira lo que pasa Es que a ver Hay que decirlo La farándula Son muy frágiles Y aquí lo hemos vivido Aquí hemos tenido Contacto con muchos Famosos Gente que está En este momento En la televisión Que son muy famosos Y mientras yo les diga Que padre Como me gusta tu trabajo Que bien Cuando yo les hago Una crítica Ese día me dejan De hablar Y aquí ya ha pasado O nos bloquean ¿No? Entonces Haz de cuenta Que pues lo mismo Aplica cuando Los conciertos O sea Te dan un boleto Y ellos creen Que tú tienes que hablar bien Pues para eso Se los dan ¿No? Es que así es la mentalidad Tanto del empresario Como del reportero O el que cubre Y eso tendría que cambiar Pues debería Eso tendría que cambiar No por un canapé Ni por un boletito Se nos vendan muchachos No vale la pena No vale la pena Vamos a saludar A Suyapa Saldaña Nos manda un super chat Cinco dólarotes Dice Chicos saludos Ya no los podré ver En vivo Mañana regreso a trabajar Después de un año Deseenme suerte El jueves es mi primera dosis De la vacuna Dice Suyapa Pues un abrazo Suerte con la primera dosis De la vacuna Suerte en tu regreso laboral Y me da mucho gusto Mucha suerte Muchas gracias por el apoyo Que estés muy bien Venos Grabados por lo menos A esos Grabaditos nos tienes que ver ¿Y qué más produce? Alguien mandó un super chat ¿No? Alcancé a ver Creo que era Rita Eh Eh Si Si Rita Bocchetti Nos envía corazoncitos Y nos envía un super chat Desde Italia Muchas gracias Rita No nos envió mensaje Solo el emoji El emoji Muchas gracias Rita Mira en cuanto a lo de Marta Dice Ilia Y Ana Martínez Marta Figueroa también miente A ella también le gusta Invertar relaciones Como la que le inventó A Ale Müller Y a Pedro Damián Oh Entonces no es la primera vez Que mentiría ¿No? Si está mintiendo En el caso de Yuri Es que Yuri Yo lo que no me cabe En la mente Es que si aceptó Todas las relaciones Y aceptó unas cosas Muy fuertes ¿No? Entonces como un aceptar Un noviazgo Y aceptó que había sido La otra ¿No? En algunas relaciones Con Digo sería un trofeo Chayanne ¿No? Claro Claro Se me hace como Aparte a ver Pues tuvo que haber sido Entonces también En la etapa En la que no estaba Su marido Así que ahora Así que lo que no fue En tu año No fue en tu daño ¿No? De alguna manera Oigan ya están listos Porque esto se va a descontrolar En los próximos minutos Viene información Verdaderamente candente Vienen exclusivas Viene lo inimaginable Lo que ha estado sucediendo Las últimas horas Y de la cual Vamos a platicar Más adelante Más adelante